Y a las cuatro de la tarde, veinticinco minutos, acompañamos a las diferentes familias que en todo el país se movilizaron este puente, con humor, increíble, pero sí, a las cuatro y veinticinco. Risa Loca Star. Arriba rating. Rit, 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 rit. Risa Loca Star. ¿Cómo? Esca, 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 esca. Ah, esca, 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 esca. Por el rastastas. Pero, ¿qué hay? Alexita, señorita, directora encargada, un cordial saludo para su marcedito, los queridos oyentes y oyentes de la Lucergar, acompañándolos en este regreso. Risa Loquita. Señora directora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Estoy aquí desde las dos de la tarde prácticamente. ¿Cómo yo? Sí. Y a Pedro, que por acá está también Machado, que muchas gracias por el apoyo. Y que muy herido. Sí, doblemente. Juan Machado Fortaleza, fuera de la promoción. No se hace así. Sí. Ven, decíle a Gómezabra, que vuelva y la grabe y nos quitamos ese. Ah, es su mamá. Y que de paso meta a Chema. Digamos que la dipería. Vamos a hablar todos, porque Gardezabal, de 6 a 7, tiene programado su vuelo. Ah, preciso. Así que hoy le damos oportunidad a los que nunca han hablado en este programa. Y se va a Gardezabal con esta mano de cuñas que tenemos. Saludos a Elma. Bueno, Risa Loca, a ver, arranque que está el jefe escuchando. Y dijo Pedro que iba a ir a las 6, Pedro dijo que iba a ir a las 6 de la tarde también a ir a visitar a Claudia. Así es. A la clínica donde está operada la apendicitis. No, afortunadamente ya salió. A mirarle esa herida. Hoy en día las clínicas y los hospitales evitan que se queden mucho tiempo los pacientes después de una cirugía para evitar mejor. No, y además ese viajecito. Hasta el IJACA, imagínese. Pero era hasta el IJACA. Corría riesgos que entre la clínica y el IJACA se le abrieran los puntos. Se le abrieran esa herida. No, ni más. Utilizaron el avión ambulancia, por supuesto. Sí, ahí sí todos, ¿no? Ahí sí todos. La mitad del recorrido. Ande, Claudia. Te mamó ese licor. Pero cuando esté ella aquí, vamos a ver, 4 o 13 minutos. No, te preguntamos. Bueno, a ver, Risa Loquita, arranque. Es que la gente pide los chistes actuados. Avance, señor. Avance, grande. Oiga, el otro también imitando al doctor Peláez. Pero cuando está él, no es capaz, Dios. Sí, ¿qué tal el doctor Peláez? Ahí sí todo es muy machito. Buenas tardes, Alexandra. No hemos saludado. Gustavo, buenas tardes. Como así saluda ahora la señorita Alexandra. Gustavo, buenas tardes. Gustavo, no, yo dije Gardisqui. No, no. Gustavo. Gustavo. Yo pensé que estaba bravo. Yo dije Briluva. Se me pegó, no, Claudia. Yo dije, ¿cómo así que Gustavo? Luego la brava no era la otra. Ah, no, Gardis. Yo siempre le he hecho ahora, le digo Gardis igual. No, pero bueno. Para irnos acostumbrando al Gustavo también es cierto. Es que estar aquí en esta parte de dirigir es difícil. Además que los oyentes, uno mamando gallo y estar en el otro lado dirigiendo, pues. Me toca credibilidad, hermano. Parece a Claudia cuando está con Leonel. ¿Cuándo dirige y cuándo no dirige? Cuando está sin el señor director, es, vámonos con Leonel a esta hora, Leonel. Buenas tardes. Y cuando está sin el señor director, hola, Leito. Bueno, así más o menos fue el saludo para Gardía Zábal hoy. No mames más. Gustavo, Gustavo, ¿cuál es el personaje? Se sintió regañado, Gardis. Me sentí regañado, yo me imagino. Me sentí sorprendido. Sorprendido. Pero de admirar a Alexita, le hizo el cajón a Alex. A Gabriel, a Claudia, a todos. A Hernán, perdón, al doctor Peláez. Descuídese y arranco con Ariosta. A Chaparro. Bueno, a ver, Rizalquita, arranque. No hemos terminado de saludar. Gustavo, buenas tardes. Gaviria, buenas tardes. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estás? Darío, buenas tardes. Don Pedro, ¿cómo estás? Pedro, pero no le ha dejado Rizaloka el chiste. Pero es que yo estaba saludando. Buenas tardes, José María. No, pero es que primero tiene que hacer el chiste de Rizaloka. Buenas tardes. Ya había empezado. Lo que pasa es que... Los oyentes están escribiendo que, por favor, no se salten a Rizaloka. ¿Y quién se lo va a saltar? ¿Quién puede? El que pueda. Y el que pueda o darle la vuelta es un berraco. Bienvenido, loquillo, después de sus merecidas vacaciones. Y para Polillita también, para la gordita Fabiola, para Corozo, hombre, volvió Corozo hacía rato, no veíamos una cara así por ahí. Pero Pedro está saludando mucho y todavía no le toca, le toca a Rizaloka. No, eso no es nada. Para Daza y para Chalito. Pedro. Para Viviana, señor. Nos escribe alguien llamado Claudia Morales. ¡No! Sí, se nota que no hay humor porque solo hablan de la cirugía. Cuentan un chiste a ver. Ay, de ahí está dirigiendo desde allá. Lo escribió a la Dí. Un saludo para Claudia. Queremos que nos muestre dónde lo operaron. ¿Quiere ver? ¿En qué hospital? ¿En qué hospital? Bueno, a ver. ¿Avance, en serio? Es que era chistes contados. Actuados. Doctor, vengo a quien le quiten la apéndice a mi señora. Yo, pero hombre, yo la semana pasada se la había quitado y no conozco una señora con dos apéndices. Sí, no conocí a un man con dos señoras. ¿Esto estaba dentro del libreto? Sí, no, no, no. Rizaloka. A ver, deja de Rizaloka, Pedro, y ahorita arranca. No, es que vamos a hacer los chistes actuados, Alexandra. Ay, no nos ha contado el maestro Gardía Zaval cómo le fue en Roca al Parque. Esa noticia más adelante se la preguntamos. Correcto, señora directora. Ahora sí. Si hubiera visto ayer esos tipos de negro con las crestas rojas, amarillas, verdes, zapotes. Gardía, ahorita nos da su informe porque él tiene todo. Desde el mejor grupo hasta el peor, los invitados y todo. Y Nairo ganó la vuelta a Murcia, ¿no? Pedro, haga el favor. Ahora sí, humor. Humor, humor. El señor director empieza. Agarra, no viene. Pausa en el pulso, señor. Vicente Moros. Bueno, el chiste ha actuado. Actúa en Rizaloka. Estimil de servidor. Chema, en el papel del silbido. Y la señorita Alexandra, en el papel. Ah, no, ella. Ya no puede hacer. Está inhabilitada. Y el grupo revolcó. No diga, pues. Los efectos especiales nomás, Pascual. Los efectos son muy fáciles. Y saludos a Loquillo, que ganó el Festival de la Trova. ¿Otra vez? Sí, sí, lo volvió a ganar. No, lo que pasa es que lo volvieron a repetir en Telantía. Y volvió a ganar. Pedro. Ahora sí. Entonces, están en la pareja de señores mayores. El esposo y la esposa. Efectos de señoras mayores. Efecto de señores mayores. Efecto de matrimonio. Eso. Pedro. No, es que ella dijo, me importa nada. Ah, con las manos y con la boca. Sí. Ay, me importa nada. Bueno, estaban ahí en la pareja. ¿Qué más, viejita? Ay, viejo, ¿cómo estás? Bien, viejita. Escuchando a la luciérnaga. Gustavo, buenas tardes. Gracias. Viejo. Sí, vieja. Es que yo quiero que hagamos cosas nuevas. Está hablando como Chalo, ¿qué? Como que... A ver. Hasta esta edad lo único que vamos a estrenar será el piso duro a vieja. Vale. ¿Qué inventemos cosas? ¿Qué? ¿Qué hagamos cosas nuevas? Posiciones nuevas, dice. Esas posiciones que llamas, chico. Qué lindo. Pues mire, a mí me enseñó una vez el chino Pascual Gaviria. Ese es un duro, ese es un guígolo. Ese es un guígolo. Y mientras tanto, el radio estaba silbando. Apague eso, apague eso, apague eso. Que nos desconcentra. Esta me la enseñó el chino Pascual Gaviria. Este llama el vuelo de ángel. Yo llego y me subo en la cómoda. Sí. En el chifonier. Sí. En el armatoste. Sí. Y caigo así encima de la cama y verá cómo la pasamos de bueno. Ah, dale, pues. El viejito preciso se subió sobre la cómoda, sobre el chifonier, sobre el cáteres, sobre el armatoste. Y cuando se iba a lanzar... ¡Vieja, ya voy! Dale, vieja. Quedó enredado en el ventilador. ¡No! El ventilador lo aporrió contra la pared. Lo aporrió contra la mesita anoche. Lo aporrió contra la varanda de la cama. Después lo subió contra el techo. Y la viejita, mirándolo despavorida, le dijo... Viejo, mejor cambiamos de posición que Néstor no está disfrutando sin usted. El humor que la gente en el Twitter increíble, colapsado. Repórtenos su trancón. Que manden foto del trancón y aquí se la suministramos con muchísimo gusto. Les contamos a nuestros dientes dónde hay trancón. Ojalá que no hubiera, ¿cierto, señorita Alexandra? Pues ojalá ese sería el ideal. Ni en el trancón que robaran, tampoco. Que manden la foto y nosotros se la suministramos. Eso está difícil de entender, ¿no? Pedro, ataca a Pascual rápidamente. Un golpe en el que se despierta Pedro. Alcanza a parpadear, pero ya tomó aire. Hablemos aquí, los inteligentes, señor Alexandra. Pedro, que si puede subir ahorita la foto de Pascual y el muelón en la tienda. Si la vi, la vi, es una foto de Pascual y el muelón para que estuvieran pidiendo fiado. Bueno, pues le cuento que ya la gente está con algunas fotos en el Twitter. Ponen al señor director dirigiendo el tráfico. Avánciate, mao, mira. Avance, con un pito en la mano y espirándola. Pero dice que la entrada por Soacha siempre es un poquito complicada, ¿cierto, señorita Alexandra? Siempre, sí, a esta hora, sobre todo, sí. Y el, ¿cómo se llama? El peaje allá de Chusaca es un poquito complicado también, ¿eh? Sí, pero ahora vamos con ese informe, Pedro. Muy bien. Humor, Rizaloca, ay, Pedro. Rizaloca, ¿cuándo se viene para Bogotá, perdón? El 4 de septiembre. Ah, 4 de septiembre. Sí, porque es que el 6 voy a estar en Don Gediondo Campestre. ¡No me digas! Sí, sí, sí. Le cuento, no sé si sabías. ¿Cuándo puede ser eso, Rizaloca? El 6 de septiembre va a estar allá, Alexandra. Pero no va a estar solo. Líjame muy lejos de lo que hay en Lijacá. No, 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 es Cajicá. Cajicá, ese es Cajicá. Cómo amité camino. Podríamos hacer el show de Lijacá. Ya teníamos que irnos ya, ¿cierto, Pedro? Bueno, no hubo humor. Aprovecho. Es el 6 de septiembre con Alerta también, Nino Bravo, de Yo Me Llamo. Bueno. Y con Don Gediondo también. Así es. Rizaloca, ¿alcanzamos a un chiste o no? Sí, sí, vamos a hacerlo rápidamente. Muy rápido, Pedro y Rizaloca. Sí, muy rápido. Esta escena ocurre en un río, ahora en el puente, sí. Entonces, escena de río, por favor. Y en el río. Ta, 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 ta. Están unas niñas. Ta, 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 ese es el efecto de río. Ta, 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 en un río. Están unas señoritas bañándose en el río. ¡Ay, está el agua muy frío! ¡Ay, amiga! ¡Ay, cómo notas el agua, amiga! ¡Ay, está muy fría! Yo dije, señorita, se apareció la mamá de Rizaloca. Ella está cuidando desde arriba. Y siempre habla igual. En la piedra. Habla igual en todos los shows. Esa es la tía solterona, no la confundan. Bueno, siga, siga rápido, por favor. Y las amigas bañándose bilingas, bilingas, bilingas en el agua, en el río. ¡Ay, qué rico bañándose así bilingas, amiga! ¡Ay, sí, tan rico! Bueno. Cuando de pronto apareció un señor del campo, un campesino con su canasto. Señoritas, buenas tardes. ¡Ay, buenas tardes! Eh, aquí, viniendo a dar una vuelta por aquí, su Marcelinda. ¡Ay, señor! ¡Váyase, morboso! ¿Por qué? ¡Morboso usted y no a verlas a nosotras! ¿A verles qué? A verlas que estamos así bañándonos sin nada. Se puede entender que nosotras no vamos a salir de acá hasta que usted no se vaya. Perdón, señorita, pero yo no vine a mirarlas a ustedes. ¿No? No, yo vine a darles de comer a los cocodrilos. Gabriel Muñoz. ¿Qué es usted, Jaime? Entonces ya saben, ¿no? Ay, saludos al concejal. Y a las cinco de la tarde, treinta y seis minutos, ¡humor! Por fin, por fin, llegó Don Geriondo acá. Con los chistes y las danzas, que eran para el lina acá. Por fin, por fin. Mira la romería de gente que quieren ir a visitar a Claudia Morales en Lijaca. Esa séptima está congestionada. De verdad. Se les está diciendo, pero llegan por allá en octubre. No le hace, pero tenemos que verle esa cicatriz. Y quieren ir a verle la cicatriz a Claudita. Leí por ahí, señorita Alessandra, queridos oyentes, que Camilo Zúñiga ya le aceptó el recto del hielo a Neymar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se van a dejar tirar hielo? No, ya, ya, Luis, ya se echaron el balde de agua con hielo. Pidiendo disculpas entre todos. ¿Para qué se van a poner a bailar? Madonna también con Maradona. No, varias, varias. Se han aceptado el recto del agua. El recto no. El reto. El recto. El recto del balde. Bien. Bueno. Ahora sí, humor colombiano en Caracol. Parte de este humor estará el 6 de septiembre en Don Geriondo Campestre Cajica, señorita Alexandra. Ay, qué bueno. Con el show de Amor y Humor. Por el lado del amor estará Nino Bravo. Por el lado del humor, Risa Loca. Alerta. Y Don Geriondo. Y obviamente estará la actuación especial de Pascual Gaviria, quien viene como invitado especial ese día. Ah, ¿sí? Sí, ¿no sabía? No, ni idea. Ah, yo le iba a decir Pascual, sino que Pedro me ha dicho que le dijera. Ah, muy interesante. Los pasajes. ¡Sorpresa! ¿Y con qué me va a pagar? ¿Con las lenguas sin sal? No, ese cuento lo inventó Gustavo. Gustavo. Y con los recortes de hostia de las... Bueno, sí, con la tarde. Así recortes, no retales. En retales. Este chiste ocurre en una oficina de tantas oficinas que hay. Ambiente de oficina, Lalo, por favor. Ambiente de oficina tal. Entonces está un señor que había llegado a trabajar. Ya era como uno de los asistentes. Venía de Tuca, Sudáfrica. Y él se la pasaba videos, viendo videos. No arranca el ministro, el ministro no arranca. Te voy a dar ni una foto. ¿Por qué foto? ¿Ni qué verrá? Cuando esto se caiga se vuelve famoso Sandona. Y decía el otro... Está calentando motor. De Hile, por eso te pagan. Y el muchacho, el asistente de la oficina de servicios varios generales, estaba con un poco de hojas aquí, con una vaina así de grande de papel debajo del brazo. Una resma de papel debajo del brazo. Efecto de hoja, vea. Parado frente a la máquina. Y bregando con esa máquina. Bregaba con esa máquina y le pegaba. ¡Ah! ¡Ah, madre! Esta máquina, ¿no? No me quiere funcionar. No se tira... ¿Y esta máquina ahora que...? Esta máquina que no funciona. Cuando de pronto llegó uno de los compañeros de oficina y le dijo... ¿Y qué le pasa, hombre? ¿Está como embalado o qué? Embalado no, aquí. Atortolado con esta máquina que no quiere funcionar. No, venga, papito, yo le ayudo, venga. Y yo con esta mano de trabajo que tengo en estos papeles, vea, ya esta máquina que no funciona. No, pero este es mi grave, eso es muy fácil. ¿Me ayuda? Sí, sí, claro. Ay, gracias, señor, muy amable. Ayudárame, ayudárame, gracias. Eso no voy a joderlo acá. Y lo metí uno acá en la máquina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se mete por este lado? Eso, por este lado. Ah, sí, gracias. Y listo ya. Oiga, sí. Y en ese momento la máquina empezó a triturar los papeles. Efecto de máquina. Y cuando terminó, dice el muchacho... Muchas gracias, señor. Y hágame un favor, ahora por donde retiro las fotocopias. Pacífico Rubiales. Que el avión no me deje. Vino al festival de Rock al Parque. Vamos a dejarlo con humor, Pedro. Así que para que Cardiazabal se vaya feliz y Pascual nos espere otra vez mientras volvemos a las seis. Para los oyentes. Dios quiera que tenga un feliz regreso, maestro Cardiazabal. Muchas gracias. De verdad, de verdad. Desde aquí. Ay, Dios. Que le vaya bien, maestro. A ver. Este chiste lo envía Juan Carlos y lo van a interpretar los actores del programa, señorita Alessandra. Bueno. Los actores son Risa Loca, Pascual Gaviria, Gustavo Álvarez García Zabal, la señorita Alessandra Montoya, los actores de sonido, usted hablando como el oyente, y yo. Estoy en mi entidad. El 6 de septiembre. Muy bien, ahora sí. Se encuentran dos amigas. Esto se fue en un aeropuerto. Por favor, el nuevo ambiente de aeropuerto. Sí, me hace aeropuerto internacional. Atención, por favor. Pascual Gaviria. Y el piloto era Gustavo Álvarez. Señores pasajeros. Sobre todo, piloto, no le deje derroto. Bueno, ahora sí. Y en pleno aeropuerto se encontraron dos amigas que hacía rato no se veían. Hola, Alexa. Ay, hola, Clau. Somos las mejores amigas. Mua, mua, mua. ¿Cómo estás, Alexa? Ay, bien, Clau. ¿Cómo estás tú? Tienes la misma voz de la tía de ahora. La tía del chiste anterior habla igualitico. Ay, Alexa, estás muy bonita. Ay, 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 ay. Sobre todo. Tengo celo con la felicidad. Ay, ¿cómo seguiste? Ay, no. Tengo esa raja. Qué cosa tan impresionante. Ay, ay, no me... Ay, sí, se me abrieron los puntos. ¿Quieres mirar? Ay, no, no, tranquila. ¿Qué más, amiga? Bien, ¿tú qué has hecho? Ay, amiga, imagínate que estuve por allá en un curso de gramur. Glamur. Ah, ¿se dice glamur? Pues fue lo único que no aprendí a hablar. He de un curso de gramur. Un curso de gramur y aprendí a hablar, por ejemplo, amiga, yo antes decía pasto, ahora digo grama. Qué maravilla. Sí, mi amor. Yo antes decía tenedor, ahora digo cubierto. Qué maravilla. Sí, yo antes decía, por ejemplo, huevos pericos, ahora digo omelette. Qué maravilla. Sí, yo antes decía cualquier orquesta, ahora digo chacha al club. Qué maravilla. Sí, 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 mi amor, he aprendido mucho. Bueno, y cuéntame tú, ¿qué has hecho? Ay, pues yo también hice un curso de gramur. ¡No! Sí. Ay, qué lindo. Sí, yo, por ejemplo, antes decía me importa un rabo. Y ahora digo qué maravilla. Los dejamos con Vicente Moros. Sería muy rico, ¿no? Me hizo hacer agua en la boca. Gracias, doctor Navarro. Un abrazo. Sí, sí, te trago. Sí, gracias a ustedes. Venga, no se vayan. ¿Tiene chiste? ¿Tiene chiste? Ah, sí, te gusta. Venga, es una. La primera escena tienen a unos ninjas poniéndoles las canciones de Amparo Grisales. Primera escena, unos ninjas, canciones de Amparo Grisales. Sí. En la segunda escena tienen a unos ninjas y le están poniendo el canal del Congreso. Ninjas, canal del Congreso. Y en la tercera escena le tienen a los mismos ninjas, pero les tienen, son unos debates también del tonseo, del tonseo, ¿sí? ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Las torturas ninjas. Ay, qué bien, doctor Navarro. Las torturas ninjas. Les dejó un punto muy alto a Risa Loca y a... Pero él no tiene más chistes. ¿Ustedes saben por qué? Sí, le falta otro. ¿Ustedes saben por qué a la gente le toca trabajarlo hoy lunes festivo? ¿Por qué a la gente le toca trabajar un lunes festivo? Porque como no se lo entendía, es fan de Trudano. Como no se lo entendía, es fan de Trudano. Pero yo lo entendí. Con razón. Lo entendí. Es por eso, es por eso. Voy a reputearlo, John. Reputearlo, Rizalota. Reputearlo, Rizalota. Casi está en verdad, coger. Pero yo no lo voy a reputear también. Claro que sí, ya lo reputeamos. Y lo esperamos en el show de humor y plancha. Lo esperamos en el show de humor y plancha, doctor Navarro. Ah, un poní plancha. Ah, bueno, ya vamos. ¿Cuándo es eso? Seis de septiembre. Seis de septiembre, un poní plancha. Sí, señora. Allá lo esperamos. Ah, bueno, allá vamos. ¿En dónde usted se llama eso? ¿Tatita? ¿Tatita? En Tatica, sí. Tatita, ya. Ah, vamos. 3-16-8-32-15-95. 3-16-8-32-15-95. Ahora sí, el humor, doctor Navarro. Póngale cuidado a este. A ver. Doctor Navarro. Póngale cuidado. Sí, a ver. Este chiste actúan. Marco Aurelio Giraldo en el papel de Marco Aurelio. Risa loca en el papel de la dama. Efectos especiales. La directora Alexandra Montoya y el doctor Navarro, si quiere hacer algún efecto especial. Y obviamente los oyentes. Y yo le voy de narrado. Esto ocurre en un bar de Madrid, España. Ambiente de bar de Madrid, España. Añácanos el favor. ¿Me das una caña, por favor? Aquí tenés su caña por el coño de mi tía. No, solo por acá. En un tradicional bar de Madrid, España, se encuentran una preciosísima dama, en este caso representada por Risa loca. Y un apuesto caballero, pero como no encontramos más tocó con corozo. Y empiezan un diálogo entre la dama y el caballero. El diálogo empieza así. Ay, la misma señora. Sí. Acaba de salir del río. Y viajó directo a Madrid. No. Non-stop. No había otra aún. No había otra viejita. No encontró otra imbécil. Imbécil. Ay, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marco Aurelio y me dicen corozo, mi amor. Ay, tú eres corozo. Yo soy corozo, corozo soy yo. Ay, ¿y usted qué es? ¿Yo qué soy? Yo soy un paisa, mi amor. Soy un paisa. Sí. Un paisa. ¿Y eso qué es? ¿Qué es un paisa? Pues a ver, es un tipo negociante, dicharachero, culebrero, le gusta el zancocho, los frioles con garras, ese chavo pa' delante, pa' las que sea, mi amor. Eso es un paisa. Yo soy paisa. Ah, sí. Sí, una belleza. ¿Y usted, mi amor, usted qué es? Yo soy lesbiana. ¿Lesbiana? ¿Y eso qué es? ¿Qué es lesbiana? ¿Qué es eso? Pues a ver, a mí me gustan las mujeres, estoy con mujeres, pues, en todo momento, para mí y para abajo, estamos juntas, siempre amando a las mujeres. Viendolo bien, mi amor, yo no soy paisa, yo también soy como lesbiano. Se des a la tarde, 40 minutos. Vivir asegurado es sinónimo. Filigrana adelanta al defensa, gana en velocidad y cuando sale el arquero un puntazo para enviarla al fondo de la red. No necesitas nada, el pecoso que fue... ¡Tírate, tecillo! ¡Tírate, Hilton! ¡Tírate, Filigrana! ¡Tírate, Chemas! Este lo dirige, Nano. ¡Tírate desde el séptimo piso, Chemas! Bueno, ya que estás hablando, Pedro, por favor, danos el humor. Gracias, Alexa, por darme la oportunidad. Gracias por darnos la oportunidad. Una de las mejores presentadoras que ha tenido la Luciérnaga en los últimos... Muchas gracias, Pedro. ¿Dónde te puedo consignar esa plática? 180 minutos. Está invitada muy cordialmente, primera fila, el 6 de septiembre. Voy a estar en primera fila, sí. Nino Bravo, risa loca, alerta, don Gedión, no me he hecho el que no se ríes porque está enfermo. Va a ir hasta Lucrecia de Chemas. ¿Va a llevar a su mamá, no? Sí, sí, también. ¿Va a llevar a su señora madre, no? Y al tío. Y al tío. Porque el tío va a aplaudirlos y va a hacer. Ay, Dios, bueno. A ver, Pedro, avance, señor. Vamos a cerrar la Lucía Paga, señor. Y preocupados con el virus del débola. El ébola, sí, señor. Débola, débola, luz, débola, cuenta. Ese era el apunte. Se lo manda Francisco González desde Tuluá, a propósito. Bueno, ahora sí está el chiste. 3, 16, 8, 32, 15, 95 para las bolitas. Bueno, ahora sí está el chiste, señorita Alexandra. A ver. Resulta que te lo envía Lucrecia de Chema. Yo no sé, joven. Jamás se ha enviado ningún chiste porque queda oficialmente certificado. Y la viejita lo llama una... Y mi señora madre tampoco. La señora. Pero no, le llaman, le llaman por el teléfono a una... No, le parió por las H, porque no me quiere hacer famosa. Bueno, ahora sí, señorita Alexandra, resulta... Pedro, por favor. Estaba el ginecólogo esperando a una señora. Su cita era a las 6 de la tarde. Faltaban 10 para las 6. A ver si ya viene la señora. Así hacía el ginecólogo. Sí, así hacía... 10 minutos, atiendo a esta señora y me voy para la casa. Ah, también silbaba, como el tío de Chema. ¿Su tío es ginecólogo? No, no, para nada. Pero se defiende con los dedos porque toca el tío de Chema. Eso sí, es bastante. A ver. 6 y 5 y no llegaba la señora y el médico silbando. Digo, bueno, 6 y 5, 6 y 20, no llegó esta señora. Yo como que me voy yendo. Faltaban 5 para las 7. Cuando timbraron en la puerta del consultorio. Suena. Ah, timbre, timbre, sí. Ya, Pedro, estamos colgando la cadena. A ver quién es. Entonces digo, a ver, 5 para las 7, ¿quién puede hacer a esta hora? Ah, es usted mi señora. Ay, doctor. Señora, ¿cómo estuvo de activa hoy? Es que llegó tarde porque está recién llegada de Madrid. La conexión está... Ay, llegó muy cansada. Qué variedad de voces que tiene usted, mi señora. Ay, doctor, qué pena. Se le ha llegado tan tarde. Se le puede atender, doctor. No, mi señora, yo con ganas de mirarla, pero usted resulta que no, llega faltando 5 para las 7. Yo ya me iba, yo ya poniéndome el abrigo y todo, mi señora. No, las 7 eran las 6. Estaba duro el tráfico. Sí, venía desde muy lejos. Me imagino ese trancón que tuvo que soportar usted. No, yo ya me voy, mi señora, pues, muestra a ver. 5 para las 7, no, ya guardé todo a estas horas, ya me puse en el abrigo, pues. Pero sin embargo, si quiere, siéntese y tomamos algo, mi señora. Ah, bueno, doctor. Se sentaron a la mesa y empezaron a tomar uno que otro vino. Salud, mi señora. Salud. Salud, mi señora. Salud. Llamo a nosotros, salud, mi señora. Salud. Por ahí, como a las 7 y 50, otra vez volvió a timbrar en la puerta. Tintún. Tintún, tintún, tintún. Se jodió ese timbre. El ginecólogo se paró a ver quién era y miró así por el hueco de la puerta. Y miró, ay, señora, señora. ¿Qué pasó? ¿Qué, señora? ¿Qué? Es mi mujer en pelote ese rápido, que es mi mujer. Los dejamos con Ley Martín.